Con el aspecto de un impacto directo en el centro del territorio nacional, la imagen desde el Olimpo nos muestra tormentas muy fuertes golpeando la triple frontera de Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. Las estribaciones de esta tempestad mantendrán muy nublado a nuestro Bajo Uruguay, aunque sin agua por ahora, logrando despertar ese encolón de lindos 20 grados al amanecer con alcances de ideales 27 grados a la tarde. La presión atmosférica apenas por arriba de lo normal nos presenta 1014 milibares junto a una humedad del 57%, traído por un viento en superficie de 18 kilómetros por hora del nor-este. El sol, un tanto apichonado, por cierto, acariciará tu piel descubierta con un nivel 5 en su índice ultravioleta. Hacía mucho que el volumen de agua del río Uruguay no era tan bajo. Desde marzo 2020, según mi memoria, no del todo confiable, con aproximadamente un quinto del flujo normal histórico de 5.000 metros cúbicos por segundo, reflejando bajantes en todos los puertos misioneros y correntinos, hasta el Bajo Uruguay que a medianoche arrojaba 0,37 metros en Federación, 32 metros con 52 en la represa de Salto Grande, 0,72 metros en el puerto oriental de Salto, 0,52 metros en Concordia, 0,68 metros en Colón, mirá vos León, 0,83 metros en Paisandú, y seguimos sin escala en Concepción del Uruguay. El caramelo de este dulce jueves es sin duda la temperatura ideal que da sensaciones de ni frío ni calor, que tipifica muchas jornadas otoñales del Bajo Uruguay, dejándonos sólo opciones de disfrutes plenos en nuestro devenir vivencial que dicta tu alegría de vivir.